La licenciada Noris Narváez es la secretaria ejecutiva del voluntariado del DIF Tabasco. Está en cabina, platico con ella. Gabolibros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Noris, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días por recibirnos en tu programa como siempre. Y bueno, a todos los radioescuchas que reciban un saludo y también de parte de nuestra presidenta, la licenciada Guadalupe Castro de Merino. Que bueno, en este momento ahorita soy portavoz para esta invitación que les vamos a hacer. Muy bien, ya platicaremos. Permíteme saludar a la licenciada Alicia Rodríguez Hernández, subdirectora de vinculación con centros asistenciales y grupos voluntarios. Buenos días. Buenos días. Y es que viene Clóset con Sentido. A ver, cuéntenos de este evento. Bueno, Clóset con Sentido es, bueno, regalar tu apoyo con tu compra. Es la segunda edición que hacemos este evento que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, aquí en la ciudad de Villahermosa. El martes 28 y miércoles 29 del presente estaremos inaugurando ese martes a las 11 de la mañana, presidido por nuestra presidenta, la licenciada Guadalupe Castro de Merino, este, y de ahí, pues, todo mundo a comprar, este, tendremos ropa de, de buena calidad, dándole una segunda oportunidad, porque es ropa, este, nueva, seminueva, hay de todo tipo, hay accesorios, zapatos. Pero todo en buen estado. Todo en buen estado, todo en buen estado, de, le podemos decir, de marca, que puedes adquirir una prenda que para una persona ya no reúne las expectativas, pero para otras sí, los pantalones de mezclilla, las camisas, y a un precio económico, y con tu apoyo, pues, estás aportando a la ayuda social. Claro, esto tiene una causa benéfica, esto tiene una intención especial, que es ayudar a los más necesitados. En esta ocasión, ¿la ayuda va para dónde? Vamos a destinarla a las distintas acciones que hace DIF, de los distintos centros asistenciales del cual contamos, y también para instituciones no gubernamentales, que siempre nos, nos piden apoyo de asistencia social, y ahí entramos nosotros con estos recursos. El año, a principios de año, se hizo una primera edición de este concepto, porque, pues, es un nuevo concepto. Es un nuevo concepto, así es. Así es, sí, estuvimos, estuvimos en marzo, la verdad que esto fue un éxito total, se vendió, podríamos decir, más del 50% de todo lo que nos hicieron favor de donarnos, tanto los grupos voluntarios como la ciudadanía que llega ahí al Salón Alas, que ese es nuestro centro de acopio de todo lo que en el DIF se da. Allí tenemos, estamos abiertos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y tenemos, pues, nuestro bazar permanente, que está ahí permanente, pero esta es una edición especial. Esta es, como dice la licenciada, es con ropa de mayor calidad, es ropa que está en muy, muy buen estado. Tenemos también ropa de bebé, portabebés, de todo, desde para el más pequeño hasta el más adulto de nuestra familia, podemos conseguir todo a muy, muy buen precio. Martes y miércoles próximo. Así es, es correcto, martes y, martes 28, miércoles 29. Les esperamos, se abrirá a partir de las 11 de la mañana, cerraremos 7 de la noche. Es un, también una edición especial navideña, porque contaremos también con artículos navideños para que puedan adquirirlos ahí y a buen precio y decorar su casa. Aquí el objetivo es que la gente pueda adquirir a buen precio, que pueda aprovechar verdaderos descuentos de lo que se está llevando. Así es, y crearnos esa cultura de rehusar, de darnos, darle una segunda oportunidad a los artículos, a la ropa que tenemos, de dejar de estar esta parte del consumismo y contaminando, ¿no? También tiene esa intención todo esto de, de, de comprar de ropa, este, de segunda mano que le decimos, nosotros le decimos ropa vintage. Claro. Sí, porque, este, y todo eso está también. Que en otros lados es algo muy común, pero que aquí no es tan común, por eso. Sí, hay almacenes especiales, tiendas especiales de ropa vintage y nosotros así lo hacemos, decoramos el centro de convenciones en un ambiente muy agradable, como que estás entrando a una, a un tipo de estas tiendas que, que se pueden ver. Y, este, entonces, pues, darnos esa oportunidad, pero además sabiendo que con tu compra estás contribuyendo a una noble acción. Así es, la ayuda, que siempre, pues, debe ser la prioridad y el objetivo. Yo les agradezco mucho esta mañana que hayan venido a compartirnos esto y la invitación está hecha, esperemos que la gente vaya, asista y aproveche. Claro que sí, les esperamos, recuerdo, martes veintiocho a partir de las once de la mañana, cerraremos hasta las siete y estaremos también abiertos el miércoles veintinueve, de igual manera, con el mismo horario. Muchas gracias. A ustedes.